Hoy lo comentábamos un ratito atrás, vamos a contextualizar con todos los amigos y amigas que están escuchando Carolina respecto de más que una noticia, una situación, y también una noticia porque está dando la vuelta al mundo. Y es que una aerolínea turca llamada Corendon Airlines es la primera compañía aérea europea que está probando en un vuelo con una zona de adultos y libre de niños en trayectos de larga distancia. Hay varios que están bastante contentos con la medida, hay unos que están felices, lo necesitaban. Hay gente que viaja, sobre todo en los nacionales, bueno, en los internacionales también, pero hay gente que hace viajes nacionales y aprovecha de dormir ahí en el viaje, descansar, porque tiene que ir a trabajar, etcétera, etcétera. ¿Pasa mucho eso, Tito? Bueno, la compañía ha anunciado que pondrá a prueba un área sin niños en sus vuelos de 10 horas entre Ámsterdam y la isla caribeña de Curacao. Para este privilegio los pasajeros tendrán que pagar unos 45 euros adicionales por un asiento estándar hasta unos 100 euros por un asiento XL para conseguir un preciado asiento en el área solo adultos. Las primeras 12 filas del Airbus A350-900 que vuelen en esta ruta incluirán 93 asientos estándar y 9 asientos extra grandes, separado del resto del avión reservados exclusivamente para viajeros mayores de 16 años. La zona estará separada del resto del avión por muros y cortinas. En esta zona del avión está destinada para viajeros que van sin niños y a viajeros de negocios que desean trabajar en un ambiente tranquilo. Aseguró la aerolínea en su comunicado de prensa. También beneficiaría a los padres de niños pequeños que pueden despreocuparse por no molestar en exceso a otros pasajeros. Otras aerolíneas asiáticas ya han introducido iniciativas similares en los últimos años en sus vuelos como AirAsia que tiene zonas tranquilas en sus aviones con entrada prohibida a menores de 10 años o a las famosas zonas Scoot & Silence de las aerolíneas de Singapur Scoot, aerolínea de bajo coste en Singapur para mayores de 12 años. Los vuelos de Corendon, con que incluyen la zona solo adultos, comenzarán a funcionar el próximo 3 de noviembre. La aerolínea ya ofrece hoteles solo para adultos también en varios destinos, incluidos Curacao, Bodrum e Ibiza. Bueno, hay muchas personas con respeto a los que amamos a los niños y tenemos nuestros hijos, ¿verdad? Hay gente que no. Incluso alguien que va a salir sin sus hijos, ¿por qué querrá ir con un niño al lado? Si es precisamente el día que no va a estar con sus hijos y va a tener, no sé, una pequeña vacación ahí con su pareja, una luna de miel o qué sé yo. Hay gente que le encanta estar con niños al lado, que le da lo mismo, no considera que es ningún problema, ninguna molestia, sino muy por el contrario. Pero hay otros que definitivamente van a preferir estar alejados de los niños por los movimientos, por los ruidos. Porque si la guagua viene con otitis, mi chan, o sea, va a llorar desde donde venga hasta donde vaya. Si la mamá no lleva otro pañal... No, hay guaguitas que se le tapan los oídos, ¿no? Es todo un tema, ¿eh? Bueno, hay historias por montón al respecto. ¿Quién se ha tenido que mamar un viaje, pero así, con el niño, y con el niño que no es de uno? ¿O con el niño que es de uno molestando al resto? ¿O qué prefieres tú? ¿Cómo consideras esta medida apropiada? ¿La aplicarías en Chile, por ejemplo, para vuelos o trayectos nacionales? WhatsApp habilitado, ¿eh? Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. Está bueno, mirá, están llegando un montón de mensajes a nuestro chat, a nuestro WhatsApp, Carolina. Más cincuenta y seis, nueve, seis, dos, cuatro, cinco, ocho, dos, catorce. La otra vez, oye, JP, viajamos a... ¿a dónde fue? No me acuerdo si a Conce o a Punta Arenas. A Conce, parece. Y el J dijo, ya, compadre, no importa, tranquilo. No había alcanzado una siesta y teníamos que llegar a un evento allá. O sea, en el avión me la duermo toda. Yo soy capaz de sentarme y quedarme dormido. Y es verdad, él tenía esa capacidad. Oye, pero le tocó un niño atrás, compadre, pero que todo el rato, todo el viaje, le golpeó el asiento. Y le decía, ¿papá? Y no era el papá. Y le decía, ya, déjalo, si no es tu papá. No es tu papá. Y al ratito pasaba. ¿Papá? Bueno, mi chalo, un saludo a los JB, que están por allá en los Estados Unidos. Oye, que fue buena esa vez, pero... ¿Papá? ¡Papá! O a lo mejor era el papá y no sabemos. Claro, a lo mejor está... Dicen que los niños no mienten. La mitad yo creo que está súper bien, porque hay gente que va de vacaciones sin hijos para disfrutar, descansar. Y que te pongan un niño al lado, igual es complicado durante seis, ocho horas. Y lo mismo pasa con los animales hoy en día. Ajá. Como que se te obligan a querer a los animales y hay gente que realmente no le gustan las mascotas y los miran a más. Mira, opiniones al WhatsApp llegaron muchísimas. Una de la tarde con nueve, día viernes.